En la misiva enviada desde el Consistorio Palaciego a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Inmaculada Ortiz, se vuelve a solicitar el correcto mantenimiento de este carril bici que une los Palacios y Villafranca con el Parque de la Corchuela y que es muy transitado, especialmente por clubes deportivos y asociaciones ecologistas, además de otros colectivos y personas a las que les gusta practicar senderismo y ciclismo. Por ello, la Delegada Municipal de Deportes, Patricia Romero, insiste en la importancia de llevar a cabo un mantenimiento de forma periódica, puesto que al Ayuntamiento siguen llegando numerosas incidencias, entre ellas algunas relacionadas con la disminución de la visibilidad por la falta de limpieza y desbroce de la vegetación que invade el carril y que supone un peligro para los usuarios. Peligro de accidentes por la falta de arreglos o sustitución de puentes y pivotes del carril. Y la necesidad de colocar señalización de prohibición para vehículos a motor en todo el carril. En la carta, además, se destaca la necesidad de actualizar la información de los hitos ambientales y de buenas prácticas colocados a lo largo del recorrido, con el objeto de fomentar el buen uso de esta infraestructura, así como de señalizar los saltos a nivel o cambio de carril con límites de velocidad y precaución para los vehículos que circulan por la carretera, para evitar posibles accidentes. Ante estas circunstancias, desde el Ayuntamiento Palaciego se espera que la petición realizada por carta sea atendida a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la urgencia de las necesidades expuestas y el peligro que supone para la integridad física de todas las personas usuarias del citado carril.